Seguimos en Saber Rural invitándolos a interactuar con nuestro programa en Facebook donde nos encontrarán como Saber Rural Porcinos y para comunicarse a través de las vías tradicionales con nuestra producción aquí las compartimos Entre las enfermedades zoonóticas la Salmonella es una de las consideradas serias dentro de la producción porcina y para ver por qué compartimos con ustedes este informe En todo el mundo la propagación de microorganismos o toxinas a través de animales, vegetales o humanos se presenta como una amenaza para el comercio de alimentos La Salmonellosis porcina causada por una bacteria del género Salmonella SP es un microorganismo capaz de permanecer en cerdos portadores libres de enfermedad que representan una fuente de infección constante dentro de la granja al tiempo que se presenta como una zoonosis alimentaria Es una enfermedad que hay que tener un aspecto integral digamos al abordaje de la enfermedad sobre todo hablando en la producción de carne, cerdo sobre todo vinculado al consumo de alimentos en carne porcina es una de las enfermedades más importantes en transmisión alimentaria Si bien en nuestro país las regulaciones todavía no están del todo implementadas es algo que se viene es algo que el mundo está viendo de cómo controlar esta enfermedad que en el humano ya es la segunda en importancia en cuanto a transmisión alimentaria Más allá de las barreras sanitarias que imponen las comunidades económicas existe una constante alerta ante la proliferación de enfermedades emergentes que ponen en riesgo al sector agroalimentario En el ámbito de la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE este esquema ha generado un nuevo concepto sobre la salud y un enfoque que propone un abordaje colaborativo e integral de la sanidad animal y la salud pública a escala mundial Ya la FAO y la OIE están trabajando en planes de control Si bien nosotros el tema de exportación todavía no es algo importante para el país La regulación interna en algún momento la vamos a tener que ver porque es parte de lo que hablamos de salud pública y si bien uno puede verlo desde un enfoque internacional de por qué los países que nos pueden llegar a comprar alimentos nos pueden pedir que hagamos algo con salmonella también tendremos que pensar desde una parte interna nuestra si queremos controlar esto de que nos está trayendo problemas también en la salud pública Esto es un concepto que es bastante antiguo pero el punto de vista que tiene la OIE en definitiva es el presentar los resultados de lo que se ha hecho a nivel de organizaciones con alcance global y con implicancia en lo que es la salud humana y la salud animal Esencialmente uno de los hitos específicos que hay es que en el año 2010 firman en conjunto la FAO, la OMS y la OIE una declaración de principio, unas líneas directrices en cuanto al trabajo conjunto de las tres organizaciones con un impacto en lo que es la salud sin separar lo que es animal o humano La reglamentación internacional en este momento la FAO a través del código alimentario está introduciendo nuevas reglamentaciones sobre todo a nivel de frigorífico que es una de las principales fuentes de contaminación de salmonella Ahora bien, lo más importante para esto es que el frigorífico de donde se contamina bueno, de los animales El problema de esto es que las granjas que tienen grandes concentraciones de salmonella son las que eliminan la bacteria y contaminan el frigorífico y a partir del frigorífico se disemina otras granjas por eso el abordaje es integral no solo una cuestión de procesamiento de buenas prácticas de manufactura en frigorífico sino que hay que verlo también de cómo prevenir que la carga en frigorífico no sea tan alta y ahí entra el control de nuestras granjas Todos los eventos y las actividades de capacitación están presentes en nuestra Agenda Saber Rural Décimas Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires convoca a los profesionales de todo el país a la décima edición de las Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica que se realizarán los días 25 y 26 de agosto en el Sheraton Hotel de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina El evento es uno de los más destacados de la profesión nacional El programa de actividades contempla el abordaje de temas relacionados a los pequeños animales bromatología y tecnología de los alimentos grandes animales, equinos, animales no tradicionales y producción avícola La conjunción del rigor científico de las charlas teóricas con la aplicabilidad de los temas abordados en la práctica profesional diaria y la importantísima exposición comercial hacen de este evento un espacio igualmente convocante para los profesionales de organismos sanitarios como docentes, investigadores y profesionales en general Para conocer detalles de la jornada se puede ingresar al sitio web que presentamos en pantalla Fericerdo 2017 Los días 24 y 25 de agosto en la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez se realizará la duodécima edición de la Exposición Única e Integral sobre la producción porcina argentina La actividad prevé charlas técnicas, exposición estática de empresas de los rubros relacionados a manejo, sanidad, instalaciones y genética, entre otros Además, salidas a campo a la Unidad Demostrativa Agrícola Porcina que desarrolla el INTA Por mayor información y consultas Los interesados podrán comunicarse con el INTA Marcos Juárez al teléfono 034 72 425 001 o vía e-mail a la dirección que presentamos en pantalla Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de esta entrega especial sobre producción porcina Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más Nos vamos hasta dentro de una semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural ¡Aténdo unces! ¡Suscríbete al canal!